Muy bien, oye, imagino que les fue súper bien en la prueba, ¿o no? Era muy fácil. Yo les dije, se los dije la clase anterior, la prueba no es para ver si ustedes aprenden. Es para... es un chequeo realmente de que yo estoy haciendo mi pega de... No, no, para nada, para nada, no tiene que ver con eso. Bueno, es un chequeo realmente, un chequeo del estilo, yo estoy haciendo o no estoy haciendo mi pega para que ustedes estén siguiendo las clases y estén aprendiendo, pero estoy seguro de que ustedes todos están interesados en el curso. Entonces, es más bien para ver si estamos hablando la misma cosa y para ver si nos estamos siguiendo, para ver si estamos siguiendo la clase y todo eso. Y también es un chequeo de si ustedes individualmente pueden resolver problemas sencillos. Los problemas de la prueba fueron súper sencillos, yo espero que en general no hayan tenido dificultad. Ahora sí, Francisco. No, todavía no. Después. Es que hay un caso particular, así que todavía no hablamos de eso. Sí, pero después, otro día. Hay un caso particular. Pero quiero hablar de lo que es el amplificador de carga, ya que me lo preguntaron, que eso es como darme cuerda. Sí, que es el restaurador de baseline. Entonces, primero voy a hablar de lo que es un amplificador de carga, que es en esencia esto. ¿Cuál es la impedancia en este nodo? Suponiendo que es muy grande. ¿Cuál es la impedancia vista en este nodo? Cero. Ese es un nodo porfeado. Está en cero volts. Está en cero, da lo mismo lo que hagamos. Entonces, aquí la impedancia es cero. Entonces, si yo tengo aquí un detector, que lo voy a dibujar como... ¿Cómo qué puede ser un detector? Cualquier detector. Más extraño que se imaginen. Un detector que recibe luz. Ese detector, apenas reciba luz, va a producir aquí una especie de inyección de carga. Entonces, ese detector lo podemos modelar como una fuente de corriente, en paralelo con una capacitancia. Y nosotros queremos que toda esta corriente se vaya a esta capacitancia, que es una capacitancia muy bien hecha. Es un par de placas paralelas perfectamente lineal. Entonces, ¿cómo hacemos que la capacitancia se vaya para allá? Bueno, para eso, ponemos aquí un nodo de muy baja impedancia. Entonces, esta corriente se va a ir por acá y no tiene otro camino. Bueno, se podría ir por ahí también, ¿cierto? Pero casi todo se va a ir por ahí, porque el Miller, visto hacia allá, es en el fondo una capacitancia enorme aquí. Entonces, casi todo se va por ahí. Bien, pues. ¿Qué es el restaurador de baseline? En la práctica, esto no es un opam. En la práctica, esto es un amplificador. Que es una especie, en el caso del que estoy mostrando en el paper, es una especie de casco plegado. Que además tiene unos boosters, pero da lo mismo. Eso es, que tiene una característica de in, de out. Más o menos así. ¿Cierto? Y esa es la parte de máxima ganancia. Esa es la parte donde queremos usarlo. Entonces, ¿cómo ponemos el punto de operación justo ahí? Necesitamos algo aquí que define el punto de operación, ¿cierto? Necesitamos aquí un... Podría ser espejo de corriente, pero ¿cómo sabes tú que va a quedar? Usamos realimentación. En el fondo, lo que hacemos es decir, mira, en DC, de in y de out son iguales. Entonces, lo que hacemos es conectar en DC estos dos nodos, de in y de out. Los conectamos con un R. Y ese R define el punto de operación ahí. Y esto funciona, esto funciona súper bien y se usa un montón. Otra alternativa es poner un switch. El problema del switch es que mete ruido. Entonces, cuando yo conecto estos dos, estos dos nodos están en el mismo voltaje y quedamos ahí. Luego abro aquí y al abrir, esto queda sensible a cualquier carga. Pero, ¿qué pasa si, por ejemplo, la carga aquí en vez de ir... Si la carga fuera en esta dirección, en la dirección de esta corriente, entonces este voltaje va a ser positivo. Y va a producir un aumento en el voltaje de salida. Pero si fuera al revés la carga, iríamos en la otra dirección. Y en la otra dirección, la excursión que tenemos es mucho más chica que la excursión que tenemos allá arriba. Entonces, ¿cómo lo hacemos para recibir pulsos negativos? Y ¿cómo lo hacemos si, por ejemplo, esto va conectado a un pad del chip? Y ese pad tiene un par de diodos polarizados en forma inversa, que están puestos de protección. Y estos tienen leakage, tienen fuga. Esas fugas no son idénticas entre uno y otro. Entonces, va a haber una corriente de fuga ahí. Y esa corriente de fuga se va a integrar en este capacitor, que es tan chico, que el voltaje de salida rápidamente va a quedar pegado en alguno de los rieles. Entonces, para evitar eso, lo que se usa es este R. Pero este R me fija VI igual VO como el punto de operación. ¿Qué pasa si yo quiero algo un poco distinto? Si yo quiero un VO inicial distinto en alguna parte de la curva, distinta de ahí. Entonces, para eso, lo que yo propuse en el paper es un circuito restaurador de baseline, que no es el primero, pero es el más simple que he visto, que lo que hace es meter esto como input a una fuente de corriente. Entonces, si la salida no está donde debería estar, le va a inyectar corriente hasta que la salida llegue a donde debería estar. Y con eso, y este capacitor es el que retiene el punto de operación. Entonces, es un circuito que está polarizado capacitivamente. El nodo de la compuerta, este nodo está flotando, para todos los efectos prácticos está flotando. Estas fuentes de corriente son flotantes, no es que sean flotantes, si la apagamos queda flotando este nodo. Y este nodo, estos de aquí no conducen. Este es un nodo flotante. Entonces, para polarizar este transistor con un nodo flotante, lo que hacemos es polarizarlo con alguna carga en un capacitor, en este caso aquí. Entonces, inyectándole una cantidad de corriente muy precisa, podemos fijar este voltaje de operación en cualquier punto de esta curva. Y eso es lo que hace el restaurador de baseline. Entonces, cuando llega una entrada, aquí, esa entrada va a correr el punto de operación, lo va a subir. Por ejemplo, si mi salida, si mi voltaje de salida parte en el baseline, y le llega una entrada, esa entrada va a producir un escalón aquí. Y yo espero que este, que esta fuente de corriente, lentamente lo devuelva al baseline. Entonces, por eso se llama restaurador de baseline. Y yo puedo definir esta pendiente, este slew rate, jugando con esta fuente de corriente. No, el capacitor no se toca, porque el capacitor es lo que me da la ganancia de carga de entrada a voltaje de salida. Ese no lo toco. Lo que toco es esto, el GM de esta fuente. Y con el GM puedo hacer que esto decaiga más rápidamente, o que decaiga más lentamente. Que, de hecho, esta cosa es con una pendiente fija, cuando esta fuente está operando en régimen no lineal. ¿Qué qué? Es parecido a Crumenager, pero es distinto. Bueno, el paper dice, el paper que estoy escribiendo dice eso. A diferencia de Crumenager, no requiere un capacitor de compensación. Entonces, un poco distinto. Yo no diría mejor, es distinto. Ya, pues estábamos hablando de espejos de corriente, y dijimos que íbamos a ver cómo implementar una fuente de corriente mediante un espejo, ¿cierto? Hablamos del par diferencial. El par diferencial requiere una corriente de cola, y la pregunta es cómo hacemos una corriente de cola precisa. Cómo hacemos una corriente de cola que tenga una resistencia en paralelo grande, para que sea como una fuente de corriente ideal. Y cómo hacemos que tenga además un veín pequeño, cosa que aquí podamos bajar el modo común sin aplastar este transistor. Entonces, esos son como los requerimientos. Estas son consideraciones básicas de los tamaños de los transistores, y esto en general, en la vida, esto no es de esta lámina nomás. Cuando tenemos un espejo de corriente, nosotros sabemos que, idealmente, lo que vimos en electrónica era que los VGS son iguales, ¿cierto? Entonces, al final, habíamos dicho I1 igual a un medio. En región activa, ¿cierto? Están todos en región activa, no podemos llevarlo a región de triodo porque ahí no funciona. Mu COXW partido por L por VOV cuadrado. Mejor pongámoslo como VGS menos VT cuadrado. Omitamos el lambda por ahora. I2 va a ser igual a un medio. Mu COXW partido por L2, este 1, por el mismo VGS menos VT dos cuadrados. De partida, queremos que los VT sean iguales para que estos dos términos sean iguales, y cosa que si dividimos estos dos, la razón entre I1 y I2, a ver, I1 dividido por I2, I1 partido por I2, nos va a dar, estos se van, los Mu se van, COX se van, esto, todo esto se va, y nos va a dar una razón entre W y L, 1 partido por W y L2. El problema es que si usamos L distintos, nos pasamos a diferentes curvas de GMS partido por I2. Nos pasamos a bichos totalmente distintos, los transistores con L distintos son totalmente distintos. Entonces, esta es una recomendación de diseño, siempre usar el mismo L en los espejos de corriente. Y si queremos tener, a ver, y si tenemos el mismo L, estos se van, nos queda W1 partido por W2. Entonces, esto idealmente debiera ser un entero, cosa de que en realidad, o incluso puede no ser entero, pero lo importante es que este esté formado por un número de transistores unitarios, y este esté formado por otro número de transistores unitarios en paralelo. ¿Se acuerdan de la tarea 1, no? Los transistores en paralelo son equivalentes a uno del doble de ancho, ¿cierto? Entonces hacemos eso mismo, en el fondo multiplicamos el ancho poniendo un número de transistores en paralelo, y eso produce espejos de corriente más precisos. Entonces vamos a asumir, en lo que resta del curso, que cuando tengamos que W2 es, por ejemplo, M por W1, lo que estamos diciendo aquí es que W2 y W1 están compuestos por un montón de transistores en paralelo, y si W2 fuera unitario, M es un entero. Muy bien. Y este es el factor M en Spice, finalmente. Entonces vamos a asumir eso. Aún así, los espejos de corriente no son muy precisos. Vamos a tratar de entender por qué. Estas son curvas típicas del curso, de los transistores del curso, y vemos que estas curvas son malitas, porque si tiramos una recta horizontal aquí, vemos que hay pendiente, y esa pendiente es mala, especialmente mala con corrientes grandes. ¿Y cuál es el problema de esa pendiente? Bueno, que este tiene un BGS, y tiene un BDS igual BGS, o sea, está en región activa, pero para BDS igual BGS, ese es un transistor, digamos, M1, que está aquí, y M2, ¿qué BDS tiene M2? No sabemos, depende del resto del circuito. O sea, depende, por ejemplo, si estuviéramos, si este fuera M2, el BDS va a depender del modo común aquí, porque el modo común aquí, por ejemplo, si el modo común fuera 3 volts, y los BGS de estos fueran 1 volt, entonces el BDS de este sería 2 volts. Pero si el modo común fuera 4 volts, el BDS aquí sería 3 volts. Entonces el BDS es algo que puede cambiar. Este es un ejemplo, pero en general puede cambiar un montón. Entonces, si BDS cambia, y el BDS del transistor 2 es distinto, vamos a tener una diferencia de corriente. Ya no va a ser tan preciso el espejo. Ah, no me importa que haya una diferencia de corriente. Sí, y sí nos importa, porque cuando hay diferencia de corriente, el par diferencial no opera bien. Recuerden que el par diferencial opera súper bien cuando la corriente de cola era una fuente ideal. Y una fuente ideal significa que mantiene la corriente independientemente de ese voltaje. Nosotros no queremos que esa fuente cambie su voltaje. Si la cambia, el par diferencial no va a funcionar bien. Va a tener una CMRR mala. Eso lo vimos con ecuaciones. Entonces, nosotros queremos que, ojalá estos dos voltajes sean iguales. ¿Cierto? Hay dos opciones. Usar transistores con RO grande, que significa usar un L grande. Pucha, pero el L grande, no sé si es lo mejor. A veces puede ser lo mejor, pero no sé si es lo mejor, porque va a tener mucha capacitancia en ese nodo. Tal vez queremos que haya capacitancia. Tal vez no. No sabemos todavía. Y otra opción es tratar de igualar los BDS. Y esto es lo que más estila, yo diría. Esta es la resistencia de salida de M2. Este R. en función de BDS. Y vemos que es una cuestión que cambia un montón. Y esto es para diferentes L. Esto es para L creciente. Si nos acercamos aquí, vemos que, se ven como que empiezan a crecer más o menos en 0,2 volts. Entonces, probablemente, para BDS menor que 0,2 volts, no funcionan bien. O sea, es el BDS mínimo que queremos usar en un espejo de corriente. Para BDS menor que 0,2 volts, R. O es muy pero muy chica. Y no nos sirve. Entonces, queremos BDS mayor que 0,2 volts. Pero, ¿cuánto? Pucha, lo ideal es que sea muy grande. Pero si BDS fuera muy grande, voy a ponerle BDS 3 volts. Si BDS 3 volts, tenemos un serio problema de excursión de salida. Porque estos nodos de aquí no pueden bajar de 4 volts para que estos transistores estén encendidos. Y si estos de aquí están en 4 volts, estos de aquí no se pueden mover mucho. Pueden topar en BDD, pero no pueden bajar mucho. Entonces, tenemos serios problemas de excursión. Entonces, ¿dónde vamos a jugar? Probablemente por ahí. Y vamos a buscar la forma de aumentar la resistencia de salida artificialmente. ¿Cómo aumentamos la resistencia de salida? Con cascodo, ¿cierto? Esa es la opción que ya aprendimos. Aprendimos en electrónica que R-OUT es más o menos el AB de este transistor la B del cascodo, la ganancia intrínseca del cascodo por el R-O-2 de ese transistor que es más o menos eso. G-M por R-O cuadrado en total. ahí crece un montón porque en el fondo estamos haciendo crecer esta resistencia que es mala por G-M-R-O. Y G-M-R-O puede ser del orden de 10, 50, 100 dependiendo del transistor. Así que hacemos crecer mucho la resistencia de salida. Entonces usar un cascodo puede ayudar. Aunque la impedancia sea alta en el espejo de corriente igual queremos igualar VDS para minimizar los errores sistemáticos en la razón de corriente. O sea igual queremos evitarnos este problema y para evitarnos este problema queremos tener VDS iguales. Entonces aunque fueran planos los transitorios igual queremos tener VDS iguales. Muy bien. Después vamos a hablar de cascodo plegado pero pero por el momento vamos a hablar de cascodo y de hecho no puedes plegar en el caso de fuentes de corriente de cola ahí no hay forma de plegarlo el cascodo plegado es una opción cuando cuando tienes un amplificador pero cuando tienes una corriente de cola ahí no puedes plegar entonces esto es inevitable si queremos tener una alta impedancia de salida es como inevitable entonces ¿cómo polarizamos? ¿cómo hacemos esta fuente? Esa es la gran pregunta de esta clase ¿cómo hacemos esa fuente? Entonces ¿cuánto tiene que ser esa fuente? bueno yo sé que el voltaje mínimo aquí el VDS mínimo que también le llamamos VDS SAT es el VOV del transistor y hartas clases atrás dijimos en realidad el VOV no sirve en realidad queremos tener al menos 0,2 volts o VOV más algunos KT partido por Q para que esto funcione bien entonces vamos a partir de VOV y vamos a decir que el mínimo es VOV y de ahí vamos a enlopecer un poco entonces este necesita VOV ¿cuánto le damos a este? bueno si este necesita si este voltaje es VOV y este encima de VOV tiene VGS entonces el VK debería ser algo así como VOV más el VGS del cascodo pero VGS yo sé que es VT más VOV entonces a mí me gustaría que VK sea VT más 2 VOV ¿cómo genero VK igual VT más 2 VOV fácil voy a Spice mido en Spice el VT mido en Spice es el VOV exactamente o sea de que otra forma lo podemos hacer tenemos que hacerlo con otro espejo porque no podemos definirlo con un potenciómetro si lo definimos con un potenciómetro va a estar mal entonces la solución es usar un espejo de corriente aquí entonces esto viene de alguna fuente esa fuente da lo mismo de alguna forma la voy a hacer siempre siempre nos pisamos la cola pero entonces hacemos dos espejos con estos dos espejos en realidad estamos en 2V o V más VT a ver este de aquí tiene no perdón V o min es alto en este caso porque aquí ¿cuánto tenemos aquí? aquí tenemos ¿cuánto hay aquí? a ver miremos este es VGS mejor no usemos VGS mejor usemos VOV más VT ¿de acuerdo? en vez de VGS en esta clase vamos a usar VOV más VT si este es VOV más VT este es VOV más VT este es 2 VOV más 2 VT y aquí le quitamos un VOV y un VT y nos da que este es VOV más VT que es alto más alto de lo que necesitamos o sea 2 VOV este es VOV más VT y este de aquí el mínimo que puede tener este VDS ¿cuánto es? el mínimo digamos que aquí tenemos cualquier circuito el mínimo que puede tener este VDS es VOV si vamos con VDS menor que VOV salimos a triodo entonces el mínimo es VOV entonces el mínimo voltaje aquí va a ser VOV más VT más VOV el mínimo aquí va a ser 2 VOV más VT y eso típicamente es 1,1 volts en la tecnología del curso lo cual es muy malo es 1,1 volts es más de un 20% del voltaje disponible eso es mucho entonces no nos sirve no es lo que queremos entonces lo ideal como decía antes es una polarización con excursión extendida que es lo que tratamos de hacer perdón aquí cuando le damos a este VK un valor de VOV 2 VOV más VT que aquí le llamamos VV Magic Norma le llamaba así en sus cursos ¿por qué le llamamos VV Magic? porque mágicamente producimos 2 VOV más VT aquí ¿cómo generamos 2 VOV más VT? no sé ese es el problema esa es la dificultad de manera que este aquí tiene VOV más VT y si esto es 2 VOV más VT entonces ¿cuánto tiene este? de VDS VOV y con VOV este está ok momento momento ¿cuánto hay aquí? tiene que haber VOV más VT si no hubiera VOV más VT por aquí no habría corriente ¿cierto? entonces tiene que haber VOV más VT entonces este nodo está a VOV más VT y este nodo está a VOV más VT más VOV este nodo aquí está a 2 VOV más VT por lo tanto ¿cuánto es VDS de este transistor? si este es 2 VOV más VT le quito VOV más VT me queda VOV aquí aquí arriba tenemos VOV más VT entonces el VDS aquí es VT y VT es un buen VDS para un transistor y con eso generamos aquí el VGS necesario que es VOV más VT este nodo va a estar a este 2 VOV más VT le quitamos VOV más VT y este nos queda a VOV y con VOV el transistor no está de lo más feliz pero está ok y este nodo puede bajar hasta que este transistor tenga VDS igual VOV por lo tanto el VO mínimo es el VOV de este que es fijo más este otro que puede llegar hasta VOV por lo tanto el VO mínimo es 2 VOV y 2 VOV que es el mínimo posible que podríamos realizar alguna vez es mucho más chico ya no es 1,1 volt ya es 0,3 0,4 volt que es mucho más chico y es mucho más tolerable entonces esto es lo que se llama polarización con elevada excursión de salida o con excursión de salida extendida ¿tenéis preguntas? si oye no si quieren lo miramos ¿qué? va perdón ¿tienes preguntas? este es raro ¿qué voltaje necesita de aquí? esta cuestión es bien rara y cuesta harto entenderla ¡ah! ¡borró todo! no importa no importa esta cuestión cuesta harto entenderla pero el VMagic está conectado aquí y está conectado aquí oye entonces supongamos por un momento que aquí hay una fuente de corriente ¿de acuerdo? para que aquí haya una fuente a ver no no me convence mucho que haya una fuente de corriente ahí pero porque como que tiene que haber un nodo de baja impedancia en alguna parte para que esta fuente de corriente opere ¿qué? sí lo dije correctamente pero un poco raro corriente voltaje ¿cómo una fuente de corriente? una línea horizontal ahí está fuente de corriente ¿cómo polarizo yo algo? ¿puedo polarizar algo que va así? no ¿por qué no? porque queda en cualquier parte o sea yo quiero polarizar algo que vaya así ¿cierto? para que quede bien precisa la polarización y algo que va así es un nodo de baja impedancia entonces necesitamos que este nodo sea de baja impedancia lo cual así a priori no queda para nada claro porque yo estoy mirando que está entrando por el dren de un transistor eso nunca ha sido un nodo de baja impedancia pero bueno tal vez esta cosa este ¿cómo se dice? compuesto de dos transistores tal vez eso opera como un nodo de baja impedancia no sé busquémosle la forma de verlo si está en región activa aquí todos están en región activa entonces esto es bien especial porque esto de aquí es realimentación negativa y cuando hay realimentación negativa las impedancias cambian entonces hay algo ahí que no hemos visto hay algo que no hemos explorado más allá pero sabes que no lo entiendo bien como realimentación negativa a ver supongamos que por alguna razón esta corriente aumentara si esta corriente aumenta ¿qué le va a pasar? ¿V o V crece? debería crecer debería crecer este VGS no es más fácil verlo de otra forma hagamos que este voltaje crezca si este voltaje crece cuando uno tiene un transistor una fuente de corriente y esta corriente aumenta cuando la corriente aumenta tira hacia sí el resto de los nodos entonces este voltaje va a bajar y si este voltaje baja la corriente va a bajar entonces se estabiliza por lo tanto hay realimentación negativa es un poco difícil de ver pero aquí hay realimentación negativa este es un nodo ¿a qué voltaje está este nodo? antes que eso ¿en qué voltaje se establece este nodo? va por ahí ¿cierto? ¿qué voltaje tiene la fuente de corriente? el voltaje necesario para que aquí haya esa corriente entonces este voltaje se va a mover todo lo necesario para que por aquí circule esa corriente que es todo lo necesario bueno ¿quién define la corriente por este lado? es este transistor el que está definiendo la corriente ¿cierto? es ese no hay otro este de aquí no este la está copiando este es un common gate el common gate copia la corriente que hay en este nodo allá arriba pero ese no define ninguna corriente entonces el que está definiendo la corriente es el transistor de abajo y este nodo se va a establecer hasta que el transistor de abajo tenga exactamente la misma corriente que hay aquí arriba entonces este nodo este voltaje se va a establecer por realimentación negativa porque si fuera muy bajo ese nodo no tendría mucha corriente si no tendría mucha corriente entonces esta fuente va a tirar hacia arriba este nodo hasta que este nodo sea exactamente VGS necesario para que este transistor tenga la misma corriente que hay allá arriba entonces sin haber hecho ningún cálculo yo sé que este nodo es de baja impedancia que loco no queda otra tiene que ser de baja impedancia entonces este es VGS que es VOV más VT muy bien entonces este está en VOV más VT dijimos que VVMagic mágicamente establece aquí 2 VOV más VT ¿qué caída de tensión debe tener este transistor que está en CG? VOV más VT esa es la única opción no puede tener algo distinto porque si no no circula corriente por ahí VOV más VT para que haya VOV más VT y aquí hay 2 VOV más VT entonces ¿qué opción hay aquí? VOV esa es la única opción y cuando en un transistor VDS es igual a VOV el transistor ¿en qué región está? activa entonces estamos ok estamos en el límite pero estamos en activa muy bien entonces este está en región activa ¿qué le pasa al de arriba? ¿en qué región está el de arriba? ¿está en activa? está en activa también porque este está 2 VOV más VT este está VOV entonces y si este está VOV más VT esta diferencia es VT y VT es 0,5 volt o 0,7 mientras que VOV es 0,2 entonces VT es mucho mayor que VOV por lo tanto el transistor de arriba también está en región activa están los dos en activa perfecto los dos están en activa oye ¿qué voltaje hay aquí? 2VOV más VT por lo tanto para que aquí haya la misma corriente ¿qué tiene que haber aquí? VOV más VT por lo tanto aquí hay 2VOV más VT menos VOV menos VT VOV pregunta M2 ¿está en región activa o en triodo activa? M1 y M2 ¿tienen distinto VDS o tienen el mismo VDS? el mismo VDS eso es maravilloso porque si tienen el mismo VDS van a estar los dos en el mismo punto los dos van a operar exactamente en el mismo punto entonces eso es muy bueno excelente ¿ah? ¿cómo generamos este? ya vamos ya vamos tranquilo entonces este es VOV y este puede llegar tan abajo como VOV entonces este nodo puede llegar tan abajo como 2VV y ese es el voltaje más bajo al que este espejo de corriente esto es una gran fuente de corriente de aquí sacamos la corriente por ejemplo ese es el que estamos haciendo exactamente eso es lo que estamos haciendo de aquí sacamos la corriente para el resto del circuito entonces esa es mi fuente de corriente y esa fuente de corriente está operando en región activa cuando este voltaje es mayor o igual que 2VV entonces con eso ya hicimos una fuente de corriente que llega hasta voltajes muy chicos 2VV muy chicos entonces eso permite una excursión de salida elevada ¿cómo hacemos VV magic? entonces esta es la primera forma la primera forma es hacer con un cuarto de transistor ¿cuál es el cuarto de transistor? este este de aquí es el cuarto de transistor oye ¿cómo era la ecuación del transistor? I sub D igual un medio mu COX doble partido por L por V o V cuadrado todos se la saben ¿no? ¿qué pasa si ahora este de aquí fuera en realidad W cuartos si este de aquí es W cuarto ¿cómo queda el W cuarto? W cuarto ah pero el 4 lo puedo tirar acá ¿o no? y eso es lo mismo que eso es ¿o no? ¿está bien o lo hice mal? ¿un transistor más chico debería tener V o V más grande? ¿un transistor más angosto? si parece que lo hice mal ya pues ayúdenme si no me equivoco ya esa es la ecuación original ¿cierto? si para la misma corriente para la misma corriente W baja a la cuarta parte ¿cómo lo hacemos para mantener la corriente? ¿qué podemos subir? ¿podemos subir un medio o no? no ¿cuál podemos subir? V o V ¿y a cuánto sube V o V? al doble ah perfecto entonces este gallo aquí tiene V V S igual V T más 2 V O V original y ahí lo hicimos lo hicimos exactamente eso es entonces este nodo de aquí está a V T más 2 V que era lo que estábamos buscando hacer entonces el voltaje de overdrive del dispositivo más angosto es el doble del voltaje de overdrive de lo otro por lo tanto el voltaje del casco es VT más 2 V O V y listo lo logramos lo malo es que este diseño es sensible al efecto del cuerpo y además que necesitamos ¿de dónde sacamos esta? ¿cierto? estamos haciendo una fuente corriente estamos usando fuentes pero espérate en realidad a ver esto de aquí en realidad esto de aquí es para es para evolucionar vamos a evolucionar sobre este diseño arreglando las cosas malas que tiene ¿de acuerdo? entonces esa es la idea generar algo que se parezca a VT más 2 V o V esta es el segundo la segunda idea hagamos un transistor más largo entonces aquí vamos a tener ah esto es lo mismo que tener un transistor de A de W cuarto entonces este de aquí va a ser 2 V o V más VT entonces logramos el mismo objetivo y este es menos sensible al efecto del cuerpo pero igual tiene algunos problemas estos dispositivos apilados emulan un transistor de 4L eso lo aprendimos en la tarea ¿se acuerdan de la tarea 1? donde había dos transistores aquí con 4L es lo mismo oye ¿cuáles de estos están en región activa y cuáles de estos están en triodo? este de aquí está en activa ¿seguro? a ver ¿cuál es el VGS aquí? VGS este de aquí tiene que tener un VGS parecido la única forma es que este transistor está aplastado tenga un VDS súper chico entonces este está en triodo este está en triodo este está en triodo y este de aquí el de más arriba solamente están activas de los 4 transistores el último están activas si uno lo mira como transistor 1 transistor 2 transistor 3 transistor 4 si uno lo mira como el canal el único que está estrangulado arriba es el transistor de más arriba entonces ese es el único que está en activa los demás están en triodo entonces podríamos hacerlo igual necesitamos unas fuentes de corriente no sabemos cómo generar esas fuentes de corriente pero si logramos generar por ejemplo con PEMOS podríamos generar fuentes de corriente ¿no? ocupa menos espacio usa sí, ok pero en general estas no no ocupan tamaño mínimo en general el W no es mínimo en general el W es relativamente no es grande pero es lejos del mínimo eso es verdad eso es verdad sí pero hay otro problema aquí esto funciona bien con ley cuadrática en realidad todos estos funcionan bien con ley cuadrática todos los que vamos a ver hoy día funcionan bien con ley cuadrática entonces sabemos que la ley cuadrática no es muy buena pero es lo mejor que tenemos al menos para diseñar oye y esto en realidad ustedes están súper preocupados de dónde sacamos estas dos corrientes pero estas dos corrientes salen fácilmente ¿ah? mira estas dos corrientes salen de aquí ahí tenemos dos fuentes de corriente ¿cierto? ¿y de dónde sacamos esta? bueno con una batería mágica no, no, no momento momento ahí no necesitamos batería mágica ¿por qué? algo un poco mejor que el divisor de tensión ¿por qué aquí no necesitamos batería mágica? ¿por qué estamos buscando hacer una batería mágica? ¿por qué estamos tratando de maximizar la excursión? la excursión y aquí tenemos problemas de excursión en este en particular el problema de excursión está aquí no está aquí entonces ¡ah! exacto eso va a estar fijo no se va a mover entonces da lo mismo aquí podemos hacer esto aquí no hay problema aquí podemos hacer esto y eso va a funcionar y esto tiramos un R a tierra y da lo mismo después vamos en otras clases mucho más adelante vamos a aprender a hacer eso pero pero por el momento da lo mismo oye ¿qué tan sensible es? a ver la firme ¿qué tan sensible es esto? si estos fueran 5 volts ¿qué es lo que tenemos? ¿cuánto es el VGS de un transistor? como 1,1 volt más o menos 1 volt digamos que el VGS es 1 volt o sea aquí va a haber 2 volts por lo tanto aquí hay 3 volts y digamos que ponemos por decir algo 30 kilos para tener 100 microamperes ¿de acuerdo? ¿qué pasa si es que este voltaje en vez de ser 2 volts fuera 2,2 volts ya no va a cambiar tanto la corriente no es terrible entonces hacer esto no es espantoso no perdamos el foco el foco está en tratar de generar por aquí el 2BOB más BT para que este permita una excursión grande a lo que viene acá ¿cómo generamos esta corriente? no es tan terrible sí ¿el acumulado de cuáles dos? ¿aquí? ah, lo dije arbitrariamente dije este va a tener un VGS que es igual al VDS y típicamente el VGS va a andar del orden de un volt entonces VDS va a ser igual a VGS porque están conectados entonces aquí va a haber un volt y aquí va a haber otro volt no hay otra opción que el VGS sea distinto si estamos usando el mismo transistor entonces fue un aproximado pero fue un aproximado para demostrar que pequeñas variaciones de aquí no son tan espantosamente malas en términos de corriente después vamos a ver como dije formas de hacer que la corriente sea independiente del voltaje de alimentación porque aquí si cambiamos el voltaje de alimentación eso sí nos va a afectar la corriente ¿cierto? si cambiamos el voltaje de alimentación nos va a cambiar este y nos va a cambiar la corriente en otras clases más adelante vamos a hablar de unas referencias que se llaman referencias de bandgat o de separación de bandas que producen un voltaje fijo independientemente de la alimentación eso es muy entretenido independientemente de la alimentación y de la temperatura sí eso es una muy buena pregunta y esto es algo que en general cuesta me pregunta Juan Pablo si es normal que antes de poner cualquier transistor en el circuito antes de poner el transistor que lleva un GM tengo 20 transistores más que están haciendo la polarización ¿es normal? y la respuesta es sí es normal es necesario y es un poco divertido porque uno ve aquí 1, 2, 3, 4, 5 son hartos transistores pero es normal esto es absolutamente normal y uno después copia las corrientes y todo lo que quieras pero pero sí hay un hay un overhead en cuanto a número de transistores para ser la primera fuente de corriente ah no, no, no ahí tú defines tú manejas la jerarquía entonces tú defines el subcircuito correspondiente y todo eso en general tú haces esto una vez y después esta corriente la copias allá y pones otra corriente parecía acá y esa la copias en otra parte del circuito entonces haces una fuente de corriente y con esa alimentas todo Sebastián tenía una pregunta ya para dibujar transistores uno puede decirle al software dibuja un transistor de tal ancho de tal largo con tantos dedos no, no diseño tan seguido yo creo que uno no es que todos los días diseñes algo nuevo o sea un diseño te va a tomar no sé una semana o más puedo reciclar cosas pero en general no me quiero equivocar entonces siempre siempre defino cuidadosamente los tamaños de los transistores y en general no tengo template debería tener ¿cierto? sería como útil ¿o no? si hay partes que se repiten si sería buena idea pero espera y más encima si cambias de tecnología entonces hay no sé yo en general prefiero como partir de cero pero yo creo que es buena idea tener un template quizás yo soy desordenado y no los manejo bien pero es buena idea Nahuel ¿cuál es el centro ya hay comunicado un 5-19 Sí, se ven reflejados. Por ejemplo, estos de aquí tienen todo efecto del cuerpo diferente. Este es el único que está en activa, pero tiene efecto del cuerpo. Pero tiene el mismo efecto del cuerpo que este otro. Entonces, se ve menos afectado que este de acá. Sí, yo sé que dijiste capacitancia, pero quería decir transitorio. Después, ¿qué otro problema hay? Este es el que define la corriente al final. Este de aquí va a cambiar muy poco la corriente. ¿Cómo la va a cambiar? Bueno, cambiando el VDS. Este de aquí, la presencia de este transitor va a cambiar el VDS de este, y va a cambiar la corriente, pero la va a cambiar poco. E idealmente, dado que estos dos tienen el mismo VDS, yo espero que tengan la misma corriente. Me da lo mismo si la ecuación es de canal largo o corto. La curva, me clavo en un VDS y ahí trabajo. Sí. Esto no aparece en pequeña señal. Todo esto en pequeña señal desaparece, porque es una fuente de corriente. A lo más te quedas con el RO que hay aquí. Y ese RO te va a hacer algún cambio en el circuito, pero más que eso no. Yo creo que el delante de la pregunta del tema de los trabajos de la opción, ¿es un tema que está activo? ¿Es un tema que está activo? Se supone. Hay un tema con los supuestos. Eso es algo a lo que estamos acostumbrados aquí, y a veces se nos olvida. Los supuestos son... uno tiene que confirmar los supuestos. Y es muy importante. A veces tú quieres que todo tenga tanta capacitancia como sea posible para que nada se altere. Pero vamos a ver después un caso en el que queremos que estos circuitos actúen rápidamente. Que estos circuitos actúen rápidamente. Pero ¿cómo? Si tenemos puros DC. No importa. Hay casos en los que tú quieres que actúen rápidamente y los vamos a... Lo vamos a ilustrar, más que estudiar. No, por el ruido tú quieres que haya mucha capacitancia. Para evitar ruido tú quieres que haya mucha, mucha capacitancia. Y esto se nota cuando tú diseñas, por ejemplo, un amplificador de carga, como el que mostré al principio de la clase, y quieres que tenga bajo ruido. Y utiliza circuitos como este para polarizarlo. Si ustedes no le ponen capacitancia a tierra, el ruido es horrible, es impresionante. Porque todos, cada uno de estos aporta con ruido. Entonces el ruido referido aquí, de cada uno de estos transistores, es relevante, pasa a ser relevante. Entonces uno termina poniendo capacitancia aquí. Bueno, vamos a la batería mágica 3, que es la implementación práctica. Esta es la forma más práctica de hacerlo. Entonces, ¿qué es la 3? Bueno, es la evolución de la 2, donde agarramos estos tres dispositivos. Estos tres estaban en qué región de operación? En triodo. Bueno, vamos a agarrar estos tres y los vamos a combinar en un transistor que sea de W tercio. Y este va a estar entonces, ¿en qué región de operación? En triodo. Y este otro está en activa. Y al hacer esto, nosotros esperamos que aquí haya 2T o B, salud, más BT. Este sí es insensible al efecto del cuerpo, porque este transistor y este están en la misma condición. Y este dispositivo de un tercio no produce de OV de manera exacta. Entonces, usualmente, si queremos que aquí no haya exactamente de OV, sino que queremos algo que sea un poquito más alto que de OV, para que en estas curvas no estemos aquí, sino que estemos un poquito más a la derecha. ¿Me siguen? Queremos estar un poquito más a la derecha, entonces queremos algo un poquito más grande que de OV. Entonces, para lograr eso, lo que hacemos es, en vez de hacer un transistor en un tercio W, hacemos un transistor en un quinto W. Entonces, al hacerlo en un quinto W, el transistor es menos ancho de lo que debería ser, y para tener la misma corriente, necesita un VOV un poco más grande. Entonces, al final no terminamos con DOV aquí, sino que terminamos con algo un poquito más grande que DOV. He dicho mucho poquito, ¿cuánto es un poquito? Un pichintún, una pizca. Es difícil decir. Uno tiene que hacer simulaciones de Monte Carlo después y jugar con qué pasa si es que hay variabilidad y qué pasa en diversos casos, hasta lograr algo que sea robusto. Diseñar para que algo sea robusto no es trivial. Muy bien, pues vamos con la 4. Esta 4 es una implementación que tiene una rama de corriente. Tiene un problema esta implementación y es que requiere muchos transistores uno arriba del otro. ¿Y eso por qué es malo? Porque se aplastan. Entonces, esto no aguanta mucho VDD. Necesita un VDD grande. Entonces, aquí eliminamos una rama de corriente. Esto es muy parecido al anterior. ¿Cuáles son los detalles? Bueno, esto de aquí opera como un transistor que tiene un VOV que es el doble del VOV de estos otros transistores. Y este de aquí va a tener un VDS de cuánto? Bueno, depende del VOV de este. Y así, finalmente llegamos a que este va a ser 2VOV más VT. O sea, para que este sea 2VOV más VT, ustedes pueden hacer la matemática, pero no es muy difícil. Necesitamos una rama solamente de corriente, pero requiere más voltaje. Esto es sensible al efecto del cuerpo. Y bueno, cuando ustedes ponen muchos transistores uno arriba del otro, a Spice le cuesta converger. Entonces, eso puede ser otro problema. Si uno lo implementa en la realidad, la convergencia es instantánea. Pero a Spice le cuesta. Yo diría que basta con esta. De hecho, a ver, más que las ecuaciones mismas, porque aquí lo que estamos haciendo es guiarnos por ecuaciones para un diseño, yo lo que espero al final es agarrar este transistor, dibujar las curvas y ver dónde quiero operar. Entonces, las ecuaciones son una guía para que el diseño sea correcto en el sentido de permitir los mínimos VOV, etc. Pero en la práctica, igual uno mira las curvas. GM partido por ID puede ser útil también. Puede ser relevante, o sea, si quiero hacer un transistor el doble de ancho, cómo cambian las impedancias, etc. Las ecuaciones de canal largo, en general, son medio inútiles. Esta es la batería mágica 5, transistores con diferente longitud. ¿Cómo es eso? Bueno, a veces uno quiere hacer todos estos de aquí con L1, y todos estos de aquí con L2. Ese de ahí no, porque en realidad ese de ahí lo estamos usando junto con este, pero da lo mismo. Yo he necesitado, en diseño que he hecho yo, que a veces un cascodo tenga diferentes longitudes aquí. ¿Por qué? Bueno, fue un tema más... voy a ser honesto con esto. Fue un tema más bien académico, fue como que voy a encontrar el punto de menor ruido. Encontré el punto de menor ruido, y el punto de menor ruido era con L2 diferente. Y según yo había que usar L2 diferente. Mirando para atrás, la verdad es que haber usado L2 iguales habría tenido exactamente el mismo efecto. Así que yo creo que usen el mismo L, a menos que tengan razones de peso para cambiar de L. Chao. La diferencia en ruido era marginal, era realmente mínima. Entonces, en la práctica, yo no usaría esto. Lo muestro porque creo que es importante que sepan que existen formas de hacer esta batería mágica para transistores que tienen diferentes longitudes. Pero en la práctica, esto se usa muy poco. Algunas consideraciones de diseño. En los circuitos anteriores, hay que tener cuidado a mantener los transistores todos en región activa. Siempre. Bueno, excepto los que van entre O. Sin desperdiciar mucho RO. Típicamente usamos un sexto cuando nos dicen que usemos tamaño un cuarto, y usamos un quinto cuando nos dicen tamaño un tercio. Con eso nos vamos un poco a la segura. Usar razones enteras y dispositivos unitarios base cada vez que podamos. No usemos un transistor de 3,2 micrómetros y otro que sea de 3,3. Porque esa razón va a quedar muy mal definida. Si un transistor es un quinto, usar un transistor aquí, como decía Sebastián, por allá me parece, y usar todos los... o Nahuel decía, no sé quién, uno de ustedes dos decía. Y usar todos los demás cinco veces más grandes para mantener esa razón. Mantener las razones de corriente pequeñas. No usar más de 10 o 20. O sea, si tengo un espejo de corriente y quiero multiplicar las corrientes, no usar una razón de más de 10 o 20, porque eso no queda en bien. Eso permite además un ancho de banda decente, útil para recuperarse de transciente. Entonces, ¿cómo era eso de los transcientes? Imaginemos que tenemos nuestro espejo de corriente aquí. Miren esto nomás. Esto es un espejo de corriente. Imaginemos que aquí hay una señal agresora que está acoplada capacitivamente a nuestro espejo de corriente. ¿Qué significa acoplada capacitivamente? Significa que no se están tocando, pero esta en algún momento sube y luego baja. Y cuando esta sube y luego baja, va a provocar... Porque este circuito equivalente es... ¿Qué es eso? Perdón, ¿qué es eso? Un capacitor. Perfecto. Entonces, esto de aquí va a provocar que... A ver, hagamos un circuito equivalente. Aquí está mi agresor. Aquí está la capacitancia parásita. Luego tenemos este que corresponde en pequeña señal a qué cosa. A un R de 1 partido por gm, ¿cierto? A tierra. Y aquí tenemos un capacitor. Si este se mueve, ¿este se va a mover o se va a quedar quieto? Si este nodo cambia su voltaje, ¿vamos a ver un efecto aquí o no vamos a ver ningún efecto? Sí, vamos a ver un efecto, ¿cierto? Vamos a ver un efecto. Entonces, vamos a tener un problema aquí con que el VGS se va a mover. A ver, entonces la pregunta es, ¿quiero hacer este gigante para que este efecto sea mínimo? O quiero hacer este pequeño, para que este efecto sea horriblemente grande, pero cuando este vuelva, este rápidamente se recupere. Esa es la pregunta. Entonces, si usamos un capacitor gigante aquí, este se va a mover muy poco, pero se va a demorar en recuperarse. Entonces, si usamos un capacitor pequeño, se va a mover un montón, pero va a retornar rápidamente al valor inicial. Entonces, ¿cuál es la respuesta correcta? No siempre es fácil respondernos eso. Aquí hay una idea de solución. Si el ruido es determinístico y cae en el momento correcto, tal vez yo prefiero usar un capacitor lo más chico posible aquí, para que este nodo sea rápido, se recupere y esté listo para actuar cuando yo lo necesite. En cambio, si el ruido es aleatorio, quizás yo quiero que este nodo tenga una impedancia muy baja y tenga un tremendo capacitor a tierra, para que esté fijo, lo más fijo posible, y se mueva poco. Por ejemplo, señales de clock o algún otro tipo de señal agresora determinística. ¿Qué hay con voltaje de desnivel? Y aquí nos vamos a meter en un tema no menor. El espejo de corriente, que ya vimos, requiere un buen emparejamiento o matching entre los parámetros de los transistores. Dijimos que los MU son iguales, W iguales, L iguales, VOB iguales, BT iguales, ¿cierto? En la práctica hay diferencias entre transistores que son nominalmente idénticos, y una forma de modelarlo es estas disparidades, que en inglés se llaman mismatch, es descomponiéndolas en dos parámetros o dos disparidades. Una que es para BT y otra que es para todo esto, MU, C, O, X, W, partido por L, que le llamamos beta. Entonces, el offset, ¿qué offset? Bueno, si yo tengo dos transistores y estoy copiando el VGS de uno al otro, y este transistor y este transistor son distintos, porque tienen parámetros distintos, yo puedo modelar esa diferencia como un offset. y ese offset tiene dos componentes, un componente debido a delta R, ¿qué es delta R? Este delta beta lo entiendo, pero este delta R no debería ser delta BT. ¿Dónde está ese delta R? Es que hay otras cosas más también, hay otras cosas más que no están en la lámina. Por ejemplo, yo hice este espejo de corriente. ¿Le creen a este espejo de corriente o no? ¿Le creen harto? Debería andar suficientemente bien. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, si es que este transistor está pegado a mi tierra? Y este transistor está conectado con un cable a tierra. Y ese cable es resistivo, tiene un R. Entonces, mi VGS, en la práctica, va a ser menor, porque el R se está comiendo una parte del VGS. Entonces, el VGS, en realidad, le va a faltar un I por esta resistencia. Y a veces estas resistencias son distintas. Entonces, hay un V offset debido a C delta R, a la diferencia entre estos dos R. Y ese es delta R partido por R por GM partido por ID a la menos uno. Y existe otro offset que es debido a delta beta. De nuevo, delta beta es respecto de esto. Oye, ¿y cómo queda el offset debido a VT? Una pregunta muy rara. Pero, si yo sé que hay dos transistores que son idénticos en todos los aspectos, excepto en VT, ¿dónde puedo modelar ese offset respecto a VT? ¿Cómo lo modelo aquí? Imaginemos que ese es mi offset. Ahí mismo. Ahí mismo. Porque en la práctica es como que VG cambiara. O que VS cambiara. Pero es lo mismo que si VG cambiara. Entonces yo puedo ponerlo ahí. Entonces el offset que va aquí es una suma del offset debido a VT más, a ver, a ese le vamos a llamar VOS delta VT más VOS delta R más VOS delta beta. ¿Cierto? Oye, ¿y cómo sabemos nosotros que esto no se cancela para darnos cero? Podría ocurrir, ¿o no? Murphy siempre se la arregla para que estas cosas no nos den cero. Entonces, esta ecuación está mala. Porque podría haber términos positivos y términos negativos. ¿Cómo sumamos cosas que tienen varianzas diferentes debido a procesos diferentes? En cuadratura. Ahora, entonces ese va a ser el offset. Ese es nuestro offset. Es la raíz del offset al cuadrado debido al delta VT más el offset al cuadrado debido al delta R que se puede modelar de esta forma más debido al offset al cuadrado del delta beta. Y estas diferencias son modeladas como variables aleatorias y el delta VT también que tienen media cero y distribución gaussiana con desviación estándar que depende del área del transistor. Entonces podemos referir todos los desniveles a ese puro voltaje y ese voltaje de desnivel agrupa, consolida, concentra todos los desniveles debido a otras cosas. Entonces aparecen los coeficientes de Pelgrom y esto es un tema muy importante. Estos vienen del señor Marcel Pelgrom que fue el primero que propuso de manera sistemática estos coeficientes y la idea es la siguiente. Lo que dice Pelgrom es lo siguiente. Existe un sigma ¿qué es el sigma? desviación estándar del delta VT. ¿Qué significa eso? Que si yo tengo dos transistores nominalmente idénticos van a tener un delta VT y yo ese delta VT lo puedo modelar como una desviación estándar que se llama sigma delta VT. Y esa desviación estándar yo la puedo calcular ¿cómo la calculo? Con un coeficiente que se llama A delta VT que yo puedo medir que me lo puede dar el fabricante dividido por raíz de W por L donde W por L es el área del transistor. Y de nuevo, sigma delta VT partido por beta es la desviación estándar de las variaciones de mu, COX, W partido por L y esas variaciones, ese sigma se calcula como el coeficiente de Pelgrom es el coeficiente de Pelgrom que yo tengo que medir o tengo que pedir el celular del fabricante dividido por raíz de W por L. En otras palabras si quiero que haya dos transistores idénticos en un chip la única opción que tengo es que W y L sean muy grandes. Hay cosas que no he dicho aquí y que no voy a alcanzar a decir hoy día porque ya se acabó la clase pero quedan pendientes Esto es para acordarme yo Centroide Común y era otra cosa más Sí, Centroide Común es la más importante diría yo y variaciones de proceso Esto lo vamos a ver con más detalle en la clase que viene Ya, dejémoslo aquí Bueno, vamos a ver con más detalle